advierte desde la entrada que esta ciudad tendrá su primera feria internacional con los íconos arquitectónicos más prominentes definió el diseñador la valla que anuncia exposur 2023 fue creada desde la agencia gráfica de geocuba cien fuegos uno de los 17 patrocinadores de la cita comercial a cargo de los servicios de impresión del evento convocado por la cámara de comercio de cuba y el gobierno de la provincia vamos a hacer tarjetas de presentación vamos a imprimir plegables vamos a imprimir credenciales vamos a imprimir sueltos invitaciones tenemos capacidades instaladas en impresión digital tenemos capacidades instaladas en encuadernación tenemos impresión el ser también en las cuales en esta impresión vamos a imprimir los posavasos para todos los estanes de la feria vamos a imprimir los doyles que también que se van a usar en la feria agendas personalizadas brochures papelería son otras ofertas de geocuba para la feria en la que además entre unos 50 expositores promocionará sus competencias en estas áreas al tiempo que su amplia cartera de servicios vamos a estar presentando todos los trabajos que desde ayuda a la navegación se prestan en la leva mantenimiento y fondeo los estudios hidrográficos vamos a estar presentando todas las aplicaciones de la diodesia ingeniera aplicada a todos los trabajos que desde la agencia se realizan en centrales azucareros en la refinería nuestra en los tanques de almacenamiento del petróleo los productos que se realizan también desde nuestro taller de estudios medioambientales también un nuevo producto único en este grupo empresarial el celaje mediante drones de líneas y torres para la transmisión de electricidad una oportunidad para promover los negocios de inversión extranjera entre empresarios de ecuador trinidad y tobago canadá brasil y panamá entre otros visitantes a exposur del 14 al 17 de septiembre próximo ismari barcia notisur